Las sensuales y reveladoras fotos de Iggy y Azalea consiguieron miles de me gusta, sus seguidores alabaron su desnudez, foto tomada de web, la rapera australiana Iggy y Azalea desafió Instagram, publicó un par de fotos en las que aparece completamente desnuda. De acuerdo con el horizonte, Azalea retó la censura de la red social, posando en cuclillas y tapando estratégicamente sus pezones con los brazos. Para la sesión de fotos la tantante llevó la melena suelta y únicamente vistió tacones y medias al tobillo. Las sensuales fotos de Iggy y Azalea, son parte de la promoción de la marca de ropa, Fashion Nova, para la cual también han posado Kylie Jenner y Black China, la primera publicación de la rapera, supera los 825.018 me gusta y la segunda lleva recaudados otros 588.321 me gusta.nl ¡Gracias!